¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero! Las cabezas de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las compartas botando sus estandardes Los monos y los cristianos nos ponemos en posición ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡A gozar con Paquito el chocolatero! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos formando juntos un muro esperando con emoción a que suenen las trompetas y juntos gritar al aire por el calor de la fiesta ¡Por ahí cristiana!